Había una vez una dulce niña que vivía en el bosque y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita, a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí que yo iré por este otro. ¿Tú? Vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó, antes que ella, a casa de la abuelita. ¿Quién es? contestó la abuelita. ¡Soy yo, Caperucita! dijo el lobo. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! El lobo entró, se apalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su capisón y se metió a la cama a esperar a que llegara Caperucita. Poco después llegó Caperucita. ¿Quién es? Contestó el lobo. ¡Soy yo, Caperucita! ¡Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla! ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! ¡Abuelita! ¡Qué ojos más grandes tienes! ¡Sí, y son para verte mejor, hija mía! ¡Abuelita, qué orejas tan grandes tienes! ¡Claro, son para oírte mejor! ¡Pero, abuelita, qué dientes más grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. En ese momento, el cazador que lo había visto dijo ¡Hay que darle un buen castigo a este lobo! De modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas! Se cayó dentro y se ahogó. Caperucita volvió a ver a su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que le dijera su madre. Valores a transmitir a nuestros nietos. No hacer caso a los padres puede traer consigo consecuencias negativas. De la misma forma, debemos ser prudentes y mostrarnos cautelosos ante conductas peligrosas como hablar con extraños.